Escuchar Radio Natividad lo hace posible Tus mensajes de texto, anota eclesial, envíalos al 0414-700-1533, allí pueden escribir, también pueden enviar su mensaje de voz o audio, algo así de Radio Natividad 0414-700-1533 El domingo pasado hemos tenido una gran alegría en la diócesis de San Cristóbal por la ordenación diaconal de Gabriel Aldana, el nuevo diácono de la diócesis de San Cristóbal y que la ordenación ha sido en Roma Allí ha estado Monseñor Mario Moronta, le ha ordenado diácono el domingo pasado en Gabriel Aldana de Betijoque, del municipio Jauregui Y está con nosotros, lo tenemos en línea para saludarlo, para darle nuestro saludo de felicitación, pedirle también la bendición al nuevo diácono Buenos días Gabriel Buenos días Padre Pacheco Gracias por estar con nosotros esta mañana ¿Cómo se siente? ¿Cómo ha vivido este momento especial allí en Roma? Recordamos que Gabriel está estudiando allí en Roma, por eso la ordenación ha sido en la capital italiana Cuéntenos la experiencia Gabriel Padre Pacheco, ha sido una experiencia maravillosa, un don maravilloso de Dios Para mí ha sido una gracia muy grande y de verdad que tengo que agradecerle al Señor como ya se lo manifestaba Monseñor Mario Moronta, mi obispo, nuestro obispo de la diócesis de San Cristóbal Nuestro padre pastor, servidor y testigo Estoy muy feliz, muy feliz y el hecho de que haya sido mismo Monseñor Mario Moronta a conferirme la ordenación diaconal aquí en Roma Para mí ha sido un don muy precioso Ciertamente mi familia no pudo venir, sabemos todas las circunstancias por las que estamos pasando Ustedes más que yo, por la realidad difícil que se vive, pues bueno mi familia no ha podido venir Pero para mí fue muy significativo, me sentí muy sostenido de la oración De todas las personas que conozco, del seminario, el seminario Santo Tomás de Quino, de los tomadores, de toda la familia Pues yo de verdad me sentí muy sostenido en la oración Y por supuesto Monseñor Mario Moronta me trajo el abrazo, el cariño de todas nuestras diócesis de San Cristóbal A la cual pues ahora ya con el ministerio, con el orden del diácono he quedado encardinado Y a la cual quiero servir, ¿no? Para toda la vida Y para la cual quiero servir, ¿no? Y pues para mí ha sido una alegría muy grande, ¿no? Y pues bueno, me agradezco de ir a esta experiencia Y bueno, ahorita acabo de salir de unas clases de la universidad Cuéntenos sobre la experiencia del proceso formativo allí en Roma Está en la Universidad de la Santa Cruz ¿Qué carrera está haciendo? ¿Qué estudio específico? Sí, bueno, ahora, bueno, vine en el 2014 en el señor Mario Moronta En la época pidió venir de misión de estudios Hacer la teología Que en esta época también usted vino a hacer la licencia en comunicación Que son dos años, ¿no? Sí, sí Sigo en la universidad de la Santa Cruz Sigo en la residencia del colegio Sede Sapiencia A la Sede Sapiencia Que está al cura, al cuidado del lado Del Opus Dei Y sigo ahí, cuidado Y ahora pues hago mi servicio De diácono durante todo el año Lo haré ahí al seminario, ¿no? Y pues bueno, el estudio en la universidad Con el derecho canónico La licencia en derecho canónico Y ahora estoy a mitad del Bueno, me dejo al poco Del primer semestre del tercer año Porque aquí son por el derecho canónico Son por años Y ahora estoy en la mitad Ya prácticamente Ya me quedan junio Precisamente el 26 de junio Estaré ya presentando el examen de grado de la licencia Y ya termino Ya pues ya con ganas de eso, ¿no? De regresar a Dios Muy bien De seguir ayudando en la misión, ¿no? Ya vendrá una misión mucho más práctica De su obra Somos en la misión de estudio Como dice Seguramente la ordenación presbiteral Será acá en el Táchira En algún tiempo Sí, 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 seguramente Claro que sí Bueno, Gabriel Gracias por compartir con nosotros Su bendición desde Roma En su misión de estudio El saludo para los que le escuchan También le escuchan en La Grita A través de la 95.7 Allá toda su familia A todo su pueblo Claro que sí Pues Padre Pacheco envió Le bendicíamos, señor Porque la primera bendición que vimos Y Monseñor me la pide Para toda mi familia Para todas las personas Para todas las dioses Y que bueno Ya que me permite usted Por este medio Pues le envió también La bendición de Dios A todos también A los padres del seminario La casa que veo mucho Porque empecé en el quinto año En el 2007 Pues empecé en el seminario Menor Santo Tomás de Aquino Ese mismo día Estaban haciendo El Terradio Maratón Agradecimiento A todas las personas Que colaboran Siguen colaborando Y colaborarán Por esta gran obra Como es el seminario Santo Tomás de Aquino Que no solo para la iglesia Sino también para la humanidad Por todas las personas Que por ahí se forman Pues bien Padre Pacheco Le mando la bendición Y que la bendición De Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Que sientan sobre todos ustedes Y permanezco siempre En todas las familias De nuestra iglesia De San Cristóbal Amén Muchas gracias Padre Pacheco Amén Muy agradecido Con Gabriel Aldana El diácono Gabriel Aldana Padre Gabriel Desde Roma Ha tomado un momento Para saludarnos Para enviarnos su bendición Nosotros también Para bendecirle Saludarle Felicitarle Por la ordenación diaconal Que ha sido este domingo Pasado domingo Allí en la iglesia Sana Polinar En Roma Así que nuestros saludos Saludamos a toda su familia En el municipio de Jauregui De manera especial En Betijoque 11.05 minutos de la mañana Escuchemos música Ya venimos